...con más celebraciones emotivas, inolvidables de goles en los Mundiales. ¿Por qué no hay primera sin segunda? Hoy te traemos la continuación de nuestro recuento con las celebraciones más icónicas en la historia de los Mundiales. Rápidamente nos situamos en la final de España 82, donde Marco Tardelli puso el 2-0 para Italia ante Alemania. Y en su propia explicación de lo que sintió, podemos entender la magnitud de su anotación. El Argentina-Inglaterra de México 86 tuvo a un Diego Armando Maradona endemoniado. Tras conectar la mano de Dios, el Estadio Azteca ovacionó al 10. ¿Quién diría que cuatro minutos más tarde llegaría el gol del siglo? Va a tocar para Diego, ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y dice el Tendel y va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. ¡Gendio, Gendio, Gendio! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Bien! ¡Bien! Ya en los últimos años, dos finales consecutivas generaron gritos desenfrenados gracias a aquellos tantos que se tradujeron en títulos. En Alemania 2006 con el penal anotado por Fabio Grosso. Y en Sudáfrica 2010, tras la genialidad de Andrés Iniesta. No podíamos cerrar esta nota sin el sabor que puso Colombia en Brasil 2014 gracias al Ras Tastas.